En los últimos cuatro días, Tunja ha registrado 344 nuevos casos de COVID-19, así como al menos cuatro decesos. NST Noticias consultó con habitantes de la ciudad sobre cuáles serían las principales causas para aumentar los infectados, indicando que en gran medida se debería a la desobediencia ciudadana, como aglomeraciones en sitios públicos, uso inadecuado de tapabocas, falta de implementación de protocolos contra el COVID en los establecimientos, entre otros. Consultamos con ciudadanos sobre si las autoridades deberían retomar, o no, medidas restrictivas como el toque de queda, pico y cédula, entre otras. Aquí las respuestas. Yo creo que sí, porque para mí es importante que se aísle cada vez más los contagios. Es por eso que entre menos cantidad de gente que hay en los espacios públicos, pues lógicamente se disminuyen los contagios. Pues a mí me parece que no, que deberíamos seguir como estamos. Pues de todas maneras debemos pensar en las personas que trabajan en la parte de servicio público, las personas que tienen negocios, pues ellos son los más afectados. Yo creo que tal vez lo del toque de queda funcionaría mucho porque la gente se está tomando mucho de la ligera el hecho de que están abriendo las vías y se están yendo muchos a viajar y ni siquiera están teniendo el cuidado de utilizar el tapabocas. El alcalde de Tunja, Alejandro Funemes, se ha referido en varias entrevistas a medios de comunicación que por ahora no piensa en las medidas restrictivas contra el COVID-19. A la fecha, la capital boyacense suma más de 2.900 casos de coronavirus, así como unos 37 decesos.